Empezaré preparando el aderezo para la gallina y tengo 40 gramos de mantequilla, ustedes pueden utilizar margarina, pimienta negra y sería al gusto, salsa inglesa también, albahaca seca, comino al gusto y molido el comino, también paprika, sal al gusto y le vamos a triturar 4 dientes de ajo, ustedes también lo pueden rallar o picar finamente. Le voy a agregar cuarta parte de una cebolla grande y a todos estos ingredientes los vamos a integrar muy bien, la gallina que estoy preparando el día de hoy es gallina india o gallina de patio, en algunos lugares le dicen también gallina criolla, yo le voy a agregar hasta la píscera. Y cuando la gallina ya la hemos lavado muy bien, yo la lavo con vinagre y limón, la secamos muy bien y le retiramos la mayor parte de humedad, le voy a agregar el aderezo por todos los lados de la gallina hasta debajo de la piel. La molleja, el hígado y el corazón le vamos a poner adentro de la gallina, también una cabeza de ajo, 6 ramitas de tomillo y el tomillo está seco, se lo vamos a poner también la mitad de una cebolla, apio, el tallo y las hojas se lo colocamos y las patas van a estar a la par de la gallina. E inmediatamente la vamos a hornear a 200 grados centígrados, mientras tanto vamos a preparar la salsa, una cucharada de mantequilla, le vamos a agregar media cebolla, 3 dientes de ajo y lo vamos a dorar también juntamente con 3 tomates y los tomates están partidos en 4 partes y voy a sofreír también el chile verde. En una sartén sin nada de grasa vamos a tostar o a dorar, cuarto taza de semilla té maní y cuando empiecen a dorar esta semilla le voy a agregar cuarto taza de semilla tiajonjolí, una raja de canela y va a ser opcional, el cuarto cucharada de orégano seco, 2 hojas de laurel y unas hojas de tomillo seco también, unos granos de pimienta negra, 2 clavos de olor, una pizca de comino en grano y vamos a dorar todas estas especias sin dejar de mover y ya cuando se han dorado lo reservamos en un vaso de la licuadora, vamos a agregar los ingredientes que cocinamos anteriormente, tomate, chile verde, ajo y cebolla, un tallo de apio, 4 ramas de cilantro sin la raíz, estaba hidratando un chile pasa sin semillas y se lo vamos a licuar juntamente con los demás ingredientes incluyendo también un chile guaco, el relajo que ya les había mencionado se lo vamos a agregar y ya lo habíamos tostado esta semilla, le agrego salsa inglesa y va a ser opcional, un poquito de albahaca, mostaza va a ser media taza, sal al gusto y 4 tazas de agua, media cucharada de achiote molido y todos estos ingredientes los vamos a licuar, horneamos la gallina sin papel aluminio para que comenzara a dorar y ya empezó a dorar, es el momento ahora de agregar la salsa que habíamos licuado, ahora si la vamos a tapar muy bien con papel aluminio y la vamos a hornear a 250 grados centígrados aproximadamente por 2 horas y media, cuando ha pasado el tiempo de cocción vemos si ya está blanda, si está blanda la destapamos, si no la seguimos cocinando, con la ayuda de un tenedor vamos a pinchar para ver si está suave la gallina y si está suave y entra fácilmente es que la vamos a hornear aproximadamente por unos 40 minutos sin papel aluminio y con la misma temperatura que la hemos estado horneando y vean ya doró más la gallina, ahora es momento de que la puedan servir ustedes, la pueden acompañar con un puré, con un arroz, con una ensalada o con los tradicionales panes con gallina, aquí va a ser opcional y a su gusto, si Dios lo permite nos vemos hasta un siguiente video, bendiciones.